Sí, por supuesto. Teníamos altas expectativas desde el primer momento de la pretemporada. Hemos trabajado de una forma espectacular durante toda la pretemporada y estos son los frutos. Debut soñado, de titular, después de venir con una lesión que me ha costado un poquito al principio, pero ya estoy en perfectas condiciones y en cuanto al equipo, espectacular. No solo por el resultado, sino por cómo se ha comportado dentro del campo. Hemos corrido, hemos jugado bien, hemos creado superioridades en todos los aspectos, yo creo, y esta es la línea a seguir. Era difícil incorporarte al equipo o al grupo después de una pretemporada tan complicada, la que ha llegado a estar bien únicamente al final. No sé cómo te has sentido dentro del terreno de acuerdo, supongo que bien, ¿no? Bien, bien, bien. Me he sentido muy bien. Es verdad que con trabajo al final coges a los compañeros, aunque no trabajes con ellos desde el principio, pero muy bien. Como has dicho, me he encontrado muy bien y a seguir en esta línea. ¿Qué te ha parecido el ambiente que has vivido aquí en la aventura? Espectacular. Cuando vine me hablaban que Chapin era espectacular, pero yo creo que donde vayamos y donde juguemos va a ser, con esta afición y con esta gente apoyándonos, va a ser espectacular en todos los lados. ¿Te has encontrado algo parecido en otros campos donde has jugado? Aquí en España no, para serte sincero. He jugado en segunda B y en otros sitios y este ambiente tan cálido en ningún lado. Gracias por ver el video.